Esta es una célula, algo muy sencillo, ¿no? Sin embargo, le sorprendería saber la cantidad de potencia y energía que esta célula necesita para funcionar. De hecho, se requiere el trabajo de millones de células para lograr que su corazón siga latiendo todos los días. Y dado que la cubierta de su cuerpo está formada por trillones de células consumidoras de energía, es fácil saber por qué es importante mantener los niveles adecuados de energía celular. Es por ello que su cuerpo produce la coenzima Q10 o CoQ10, una sustancia similar a las vitaminas y esencial para generar la energía que las células necesitan. Pero a medida que envejecemos, la producción y la absorción de la coenzima Q10 disminuye de forma natural y esto puede acelerarse con el uso de estatinas o una dieta carente de carnes rojas o mariscos. Con el paso del tiempo, los bajos niveles de energía celular pueden deteriorar seriamente su salud en general, incluyendo la salud del corazón, hígado y cerebro. Por eso, usted necesita Coquinone 30 de Usana, un suplemento a base de Q10 de alta absorción para energizar sus células y ayudarlo a sentirse joven, saludable y lleno de energía. Con su práctica presentación de cápsula blanda, Coquinone 30 ha demostrado clínicamente optimizar el suministro de Q10 al torrente sanguíneo. Además, Coquinone 30 supera la competencia porque incluye en su fórmula ácido alfalipoico, un poderoso antioxidante que favorece la función saludable de las mitocondrias, la planta de energía dentro de cada célula. Al combinarse con la CoQ10, el ácido alfalipoico, ayuda a revitalizar sus células para hacerlo sentir joven de corazón. Coquinone 30 de Usana es la forma más práctica y efectiva de favorecer la producción de energía celular de su cuerpo. Únase a los millones de personas de todo el mundo, incluyendo a los más de 700 atletas de élite que han confiado su salud al líder mundial en nutrición personalizada. Usana Coquines Coquines Gracias por ver el video.